Estos corazones tan buenos, están tan mal, yeah Estoy con mi nega parando a pagar Esos fecas piensan que voy a fallar Soy el mismo y siempre no voy a cambiar Jugando callado pero doy que hablar Esos negas saben que no voy a parar Esos fecas piensan que voy a fallar Soy el mismo y siempre no voy a cambiar Jugando callado pero doy que hablar Esa perra me llama, me llama, me llama, me llama y me quiere llamar Y te juro que ando en la mía pero algún día voy a contestar Son de las que nos la entregaría a mi corazón para que pueda jugar Solamente mi nombre es el guaso navirre que venga a toda la oscuridad Me llama y no le contesto, le gusta cuando me hago el molesto Me comunico solo con gesto y me es suficiente pa' ganar esto Y es que ahora que estoy atento, intento seguir atento Soy bueno corriendo en vista pero en esa curva me pierdo y es que Soy capaz matar si toca a mi team No se puede hablar pero no de mi Soy capaz matar si toca a mi team Fama y enemis, fama y enemis Nenés malo del estilo bueno Hoy que quedo nadie se robó todo el juego Tómenlo gané, a mi nada me dieron Que lo tengo en cuenta de lo que dijeron Que yo no merezco coronar mi pero no merezco fama Damos ahora y dinero Ni los dos millones que mi tema vieron Aunque lo más me entero Sé que todo lo puedo Estoy con mi liga, no puedo parar Eso fue que piensan que voy a fallar Soy el mismo y siempre no voy a cambiar Jugando callado